Con ocasión del Año Santo de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco por primera vez en la historia desde 1489, la Santa Faz saldrá de Alicante y será venerada en la ciudad de Orihuela. Así se presentó ayer en Alicante, donde tuvo lugar la tradicional prueba de llaves en el camarín de la reliquia y hoy en Orihuela. Dos ciudades que preparan con entusiasmo y gran expectación este acontecimiento histórico que, según el capellán de la Santa Faz, José Luis Cánova, quedará grabado en los libros de la historia, pero también y lo más importante, en los corazones de la gente, con un recorrido y una serie de actos que invitan a abrir, salir y compartir. Será este fin de semana, los días 23 y 24 de enero, poniendo en marcha para ello todo el protocolo y las medidas de seguridad necesarias para el idóneo traslado de este icono a la diócesis de Orihuela-Alicante. Esta salida extraordinaria fue aprobada el pasado 23 de diciembre en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alicante a petición del obispo de la diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui. Para la ocasión, se ha preparado un intenso recorrido por Alicante y Orihuela. Además, en la Catedral de Orihuela se ha ubicado una exposición para la cual se han recuperado bandeloras, paños, mosaicos y lienzos del patrimonio artístico de esta ciudad en torno al rostro de la Santa Faz. El primer teniente alcalde, Rafael Almagro y la concejal de festividades, Mariola Rocamora, serán los ediles que custodiarán a la Santa Faz durante su llegada a Orihuela el próximo fin de semana. Y es que la imagen alicantina saldrá por primera vez en 500 años. Es una gran oportunidad para Orihuela poder contar con esta reliquia porque se trata de un hecho histórico que marcará la historia de la ciudad. Estas han sido las palabras de Almagro tras agradecer al obispo José Smurgui, así como al Pleno Ayuntamiento de Alicante, que hayan facilitado esta visita que reunirá a miles de fieles en los diferentes actos previstos. Se trata de una visita, un hecho histórico y va a ser un acontecimiento que va a quedar marcado en las páginas de la historia. Somos conscientes de la importancia del acontecimiento. Es una imagen que es la primera vez que sale de Alicante en más de 500 años, es la primera vez que sale. Es una reliquia que ha sido venerada a lo largo de los siglos por millones de personas y somos conscientes de este hecho tan relevante y tan significativo. La llegada de la Santa Faz está prevista el próximo sábado 23 de enero a las 7 y media de la tarde a la Iglesia de Santa Justa y Rufina, donde será recibida por el cabildo de la Iglesia y las autoridades municipales de la ciudad de Orihuela. En el templo se realizará la entrega a los síndicos del Ayuntamiento de Orihuela, los dos canónicos custodios del cabildo y los caballeros custodios de la ciudad de Orihuela. Seguidamente tendrá lugar una procesión hasta la Catedral, donde se celebrará una misa a las 8 de la tarde. El domingo 24 de enero, a las 6 de la tarde, el obispo Jesús Murgui presidirá la misa previa a la despedida de la imagen, que tendrá lugar a las 8 de la tarde desde la Plaza de la Merced y cuyo recorrido estará amenizado por el Canto de la Pasión. Los concejales Rafael Almagro y Mariola Rocamora han estado acompañados por José Antonio Ojea, deán de la Catedral Oriolana, así como por el capellán de Santa Faz, José Luis Casanova, y por el deán de la Concatedral de San Nicolás, Ramón Ejío, en la presentación de este evento histórico. Todos ellos han hablado sobre este acontecimiento histórico. Es la primera vez que sale de Alicante, de la ciudad de Alicante, viene a Orihuela. Esto nace con el deseo de que el rostro de Cristo, que es la misericordia de Dios, como dice el Papa Francisco, pues pudiera venir aquí, el rostro de Cristo. Os hemos querido dar cita aquí, en esta sacristía mayor de la Catedral, justo delante, a nuestras espaldas, tenéis el relicario de la Catedral. El relicario son las riquezas, porque son reliquias, son los hombres y mujeres cristianos como nosotros que han dado testimonio de la fe en Cristo. Es la gran riqueza de nuestra Catedral. Arte, cultura y religión. Y porque se trata de una reliquia. Y tengo a mi derecha a mi izquierda, don Ramón Ejío, que además de ser de la tierra, es el deán de la Catedral de Alicante, San Nicolás. Y yo tengo que agradecerle ya porque su gestión ha sido muy importante, dado que el cabildo con Catedral, junto con el Ayuntamiento de Alicante y las hermanas Clarisas, tienen esa custodia de la Santa Faz. Cuando el cabildo de la Catedral solicitó que el cabildo con Catedral pusiese en funcionamiento todo el mecanismo para que llegase la Santa Faz hasta Orihuela, no solamente no hubo ningún inconveniente, sino que hubo una inmensa alegría. Para que ustedes se hagan idea, cuando la Santa Faz sale de su sagrario, de su camarín, tiene que ser con la aprobación del pleno del Ayuntamiento de Alicante y del cabildo con Catedral de San Nicolás. Es decir, las dos entidades forman el patronazgo sobre la reliquia de la Santa Faz. En este caso fue el cabildo el que en pleno solicitó al Ayuntamiento y el pleno del Ayuntamiento contestó diciendo que efectivamente se había aprobado.